Dos jóvenes que iban en una moto fueron agredidos a tiros, uno de ellos perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el otro falleció cuando recibía atención médica en un oso comio, en esta ciudad de Zaguayo. Al respecto, se pudo saber que el acontecimiento fue en la calle Insurgente, cerca del portal Morelos, en el centro de la localidad de Mención. Las víctimas fueron atacadas a tiros por sujetos desconocidos que luego de perpetrar el crimen, se dieron a la fuga con rumbo incierto. A raíz de la situación, los vecinos de la zona rápidamente llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido. De esta manera, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el deceso de uno de los afectados, que está sin identificar. Él es de aproximadamente 28 años de edad, y al otro también está en calidad de desconocido. Él es de entre 27 y 29 años de edad, lo subieron a una ambulancia para llevar al hospital local. No obstante, pereció horas más tarde cuando era atendido por los médicos. El personal de seguridad pública apoyó en todo momento en brindar seguridad perimetral. Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía Regional de Justicia tomaron conocimiento del tema y realizaron las actuaciones competentes.